Hermanos, buenos días. Hemos comenzado el día recorriendo un camino juntos, el que separa nuestra barriada de esta ermita que lleva el nombre de San Isidro. Durante este año también recorreremos un camino en el que, al igual que en el trayecto que acabamos de hacer, unos caminaremos más atrás, otros más adelante, unos con más energía, otros con más cansancio. A muchos de nosotros nos vendrá bien un empujoncito o un hombre en el que apoyarnos, pero todos procuraremos avanzar para mejorar como personas, en nuestro caso también como hermandad y para todos también como parroquia. Durante este día estaremos compartiendo momentos agradables de charla, canciones, fiesta y convivencia. De esta forma damos comienzo desde nuestra hermandad al nuevo curso, en el que compartiremos muchas actividades con todos los que queráis acercaros a nosotros y a nuestra parroquia, que debe ser la de todos. Y caminando a nuestro lado, ayudándonos en nuestras dificultades, va el que nos da ahora la bienvenida. Es Jesús resucitado, en quien creemos y nos afianzamos. Él nos invita a su mesa, a vivir el amor del Padre y a alimentarnos con el pan de vida. Participemos con alegría, con un corazón limpio y generoso de esta gran fiesta que es la Eucaristía. Como siempre comenzamos pidiendo al Señor que perdone nuestros fallos, nuestros pecados. ¡Apiádate de nosotros, peregrinos de María, de piedad de los romeros que por tu madre camina, alumbrano el sendero, tú que eres luz y guía. Grito de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecabó, la descantó y plantó buena cepa, construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio a grazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, ser jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Porque esperando que diera uvas, dio a grazones. Pues ahora os diré a vosotros lo que vais a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto. Destruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No la podarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ellas. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinato. Esperó justicia y ahí tenéis lamento. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenerlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, escucha otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, no habéis leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos, esa ola piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se quedará y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No a los cinco, seis o diez o quince o veinte que están siempre reunidos haciendo, sino a la hermandad. A esos muchachos jóvenes que con tanta alegría y con tanta fuerza, que con tanta juventud, pues llevan el trono, pero ya no se ven más. A lo mejor tenemos la culpa, yo. A esas personas que son hermanos, que se conforman con pagar una cuota, pero que después no. Vamos a invitarlas. Vamos a pedir a San Isidro que sea una hermandad, pero con todo lo que lleva consigo ser hermano. Que la viña de San Isidro era hombre del campo, seguro que entendía más que yo y más que nosotros, o por lo menos igual que muchos de vosotros. Que él sabe lo que es el campo, las tareas, el sufrimiento, el dolor. Que él, la hermandad de San Isidro, labrador de Churriana, la viña de San Isidro, labrador de Churriana, él desde arriba la cuide para que dé mucho fruto. Y a ese fruto nos unamos todos desde nuestra parroquia.